Nos enamoramos Desde que nos vimos Fue todo tan lindo Por lo más he vivido Con nuestro amor Y ahora nos amamos Con tanto cariño Amantes, amigos, huevos sonidos De todo tuyo Solo quiero estar Con mi amor Solo Me gusta vivir Con mi amor Solo Me gusta vivir Con mi amor De todos 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 a la novia, a veces quería besarla como que estuviera en su lugar. Antonio murió en río, leyendo a llanar la cosa, y si no seré mi amigo, le quedabas a mi esposa. Murilo se tira un grito que se oye en el rancho entero, a mi tendrá bien para la quiero, porque la quiero, si alguno se ve atravesando, pero despacho a San Pedro. Se agarraron, nada sucedieron, a quemar rosa. Cayó bien muerto, furido y echó sangre por la boca, Antonio no más querido, pero amor no voy a tocar. Murilo perdió la vida, Antonio ganó la buena, por siempre o a siempre el hombre que sigue a mujer ajena. Murilo perdió la vida, por siempre el hermano, ¡Pues para aquí, como ñiguin, ¡sébamos! Con un juicio de esta venta enero, Ya muy tarde se ha tendido En diecinueve de año Y que no hagas unido En el rancho no haemos señores Donde los hechos pasados Recorrando las carreras Con pistola dispararon Un mal herido Fernández Del suelo lo levantaron Se lo llevaron cargando Al carro con un zapato Ahí me va acompañando Su esposa y un capitán Deseando para suspir Por sobre este lucharé Si no quieren venir Que vencedor a un terreno Así vivo en el domino Un trago de aguas de vida A Dios te va mi sermán También mi madre querida Pues encargo al terreno Si llego a perder la vida Yo con esta y me despido Como usted lo sabrá Pues llegan a un terreno Pues llegan a un terreno Así lo vamos a lanzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!